Un shout out para Sophie, te quiero amiga. Cada vez, cada vez que sin mí, salías a la calle diciendo que no era así. Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no su vida. Que te iba a aguantar cada uno con lo que te enamoró. Te cuento, no eres tú, soy yo así porque tú. El idiota eres tú. Y te aviso la calarte, dormiste en otra parte. Conmigo te quemaste, ahora no te amaste. Que no te quiero aquí cagarte, conmigo te dejaste. Me heriste como a nadie, ahora no te amaste. Te caigo, te quiero aquí. Mi nombre de Argentina. Sofía. Chau. 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 Gracias por ver el video.